De parte de la Escuela de Comunicación, agradecemos de manera especial su presencia en este cuarto taller formativo de nuestra Semana Más Corta 2022, con su lema, en sus 15 años, contando historias, mostrando verdades. En el día de hoy, contaremos con la presencia del músico y arreglista Pembian Zank, el cual nos guiará en un taller sobre la musicalización cinematográfica. También recibimos como invitado especial desde Puerto Rico, la Isla del Encanto, a su hijo Sushan Zhang, quien desde su experiencia también nos hablará más sobre este tema de la musicalización cinematográfica. Sushan también ha participado con su padre en la musicalización de las Islas de las Dos Repúblicas. Antes, conozcamos un poco nuestro expositor de esta mañana. Pembian es licenciado en Educación de esta Pontificia Universidad. También ha recibido formación en el Conservatorio Nacional de Música en Santo Domingo y en Berklee College of Music de Boston. El músico se ha involucrado en distintos tipos de géneros, como jazz, balada, tecno, bachata, merengue y salsa. Además, ha musicalizado varias películas como Nueva York. Por fin llegó Balbuena y Perico Repiado. También ha trabajado en comerciales y con artistas de distintos géneros. Fuerte aplauso para Pembian Zhang y escuchemos sus palabras. Antes que nada, gracias por la invitación. Me permití extender la invitación a mi hijo Suchan, porque él sí ha estudiado la musicalización para cine. En el caso mío, yo soy un enganchado, como quien dice, y lo hice porque no había nadie más que lo hiciera en ese momento. Debo empezar diciendo que la música para cine empezó antes de que existiera el cine sonoro. O sea, cuando todavía el cine era mudo, aún siendo mudo, ya se utilizaba la música. Y dirán, pero ¿cómo? Es muy sencillo, ellos tenían la música en vivo en el cine. Entonces, y según yo he oído, hasta aquí pasaba así, había un piano en el cine y había un pianista que iba viendo la escena, iba tocando de acuerdo a lo que él percibía que debía interpretar. Y en otros casos, ya en los países más avanzados, había orquíes en vivo donde ya tienen un repertorio previsto y van escogiendo las piezas de acuerdo a lo que estaba pasando en la película. Quiero hacer una pequeña y rápida introducción desde el punto de vista histórico. Decía que la música existió antes del cine sonoro porque se hacía en vivo. En el año 1908 fue que se hizo la primera banda sonora de una película. Sin embargo, muchas personas no lo ponen como el inicio formal de la música para cine. Esa película se hizo, pero para el público en general fue como una, diciéndolo en dominicano, una chulería. Vamos a ponerle música a eso. Pero realmente por los años siguientes se siguió haciendo con la música en vivo. Aún ya se estaba haciendo el cine con diálogo. Y no fue hasta el 1927 que se hizo la película El Cantante de Jazz, The Jazz Singer, que ahí se da como el inicio formal de la música para cine. Entonces, básicamente, ¿cuál es la función del cine, perdón, de la música en el cine? Y voy a ponerle a su chan de nuevo porque él me va a ayudar en eso un momentito. Pero básicamente es reforzar el aspecto, la comunicación, reforzar la comunicación de emociones, reforzar la parte emotiva de una película. Que puede ser desde amor hasta puede ser drama, tristeza, suspenso, acción. Entonces, eso va a partir de esa primera película del cantante de jazz, se van desarrollando tendencias dentro de la música. La primera parte, bueno, hasta los años 70, era una música muy orquestal. Y después se fue desarrollando un estilo de composición para cine, en el sentido de desarrollar temas para cada personaje. Posteriormente, hasta la actualidad, se retomó otra vez la importancia de la música orquestal en el cine. Hubo un tránsito de algunos 20 o 30 años donde se fue más, se recurrió más a la música como el rock, el pop y el jazz, pero en los últimos 20 años se ha retomado, y ustedes lo han visto, son muy jóvenes, pero desde que resurgieron los años 1970, surgieron compositores como John Williams, que ustedes lo conocen porque fue el de la Guerra de las Galaxias, el de Tiburón. El reto fue el que puso de moda de nuevo la música orquestal, y de ahí han salido ya grandes orquestadores que se dedican exclusivamente a la composición para cine. Se me olvidó decir al principio que cualquier pregunta que tengan, no esperen hasta el final, háganla, levántenme la mano y háganla ahora, porque así me da un chance de yo tomar agua. Pero además, debo decirles que la pregunta más estúpida es la que no se hace. O sea, que cualquier duda que tengan, sin problema, nos levantan la mano y la tenemos. Hay una, no tiene que ver mucho con cine, pero hay un video en YouTube de una orquesta tocándose en vivo, no recuerdo en qué país de Europa es. Y yo lo veo a cada rato porque es que una de las, de las que toca el solo de corno inglés, cuando, creo que Isaac Perlman que toca el violín, cuando él empieza a tocarse, me lo diría, tal, ahora, la tipa se raja a llorar en medio del concierto. Yo no sé por qué, o sea, que puede haber sido por otra cosa, pero ver un ejemplo de cómo la música a veces transmite emociones sumamente fuertes. Y esa, particularmente esa escena que acabamos de ver, una de las, de los trabajos melódicos en cine que más duro da. El punto específico del que quería mencionar era cuando ellos se dan la mano, no sé si dieron cuenta, aquella que los violines crecen, porque los que vieron en la película saben que Oscar y Sex Turn, el otro, sufrieron mucho, mucho sufrieron. O sea, ahí es que empieza la lloradera de Sex Turn, cuando se dan la mano. No se vieron más nunca, lo puedo decir, en vida real. Entonces, exagerar la emoción es una de las, como de las funciones más básicas, pero más importantes que la música puede hacer en una película. Bueno, vamos a pasar ahora, porque esto es un taller, ¿no? A la parte ya de trabajos que nosotros hemos hecho y del cine dominicano. Bueno, haciendo un minuto de historia, porque la historia en el cine dominicano es corta todavía, pero yo tuve el, en ese momento yo no sabía que iba a tener tanta repercusión, pero hace, yo acababa de regresar de estudiar en Boston, y me llamó una persona que yo no conocía, bueno, yo lo conocía porque lo veía haciendo comedia en televisión. Me dice, mira, me dijo un amigo primero, productor de comerciales de televisión, mira, te va a llamar Ángel Muñiz. Y yo dije, ¿para qué? No, que él está haciendo una película. Y es absurdo, como en ese momento de la historia dominicana, de que alguien está haciendo una película aquí. Porque no había, o sea, se habían hecho como tres o cuatro películas, una con un intento muy serio antes de eso, que fue Pasaje, Pasaje de ida. Pero las otras no habían tenido mucha, realmente, repercusión, puedo decirlo de una manera respetuosa. Entonces, Ángel me llamó, estaba haciendo una película que se llamaba Nueva York. Yo me reuní con él, y a mí me recomendaron, porque yo había hecho varios comerciales, yo hacía muchos comerciales de televisión y de radio, y me recomendaron, porque yo había hecho varios comerciales, lo que le dicen contra video, y es que te dan el comercial ya filmado y editado para que tú le pongas la música, que es lo que se hace en cine. Entonces, esa persona había gustado mi trabajo y me recomendó con Ángel. Ángel tenía un presupuesto de prácticamente nada para esa película. Ya la había rodado, la estaba editando, y el presupuesto de la música fue, sin exagerar, menos de lo que yo cobraba por dos jingles. Por eso que ustedes oyen la música de Nueva York, y es mayormente computarizada. Se hizo el esfuerzo y algunos se metieron en instrumentos, pero era mayormente música de computadora, y en esa época la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. O sea, no sé si hay alguno aquí que sea músico. Bueno, tú sabes que en los últimos 10 años, la tecnología de la música ha avanzado vertiginosamente. Entonces, lo que hace 15 años, uno decía, mira, tú es una trompeta, sonaba como cualquier cosa, una trompeta. Ahora tú oyes una orquesta de tu computadora, y lo van a ver más luego. Entonces, para mí fue simpático, porque cuando yo estudié en la Universidad de Estados Unidos, a diferencia de Suchan, yo estudié otra cosa. Entonces, tenía una amiga venezolana, me recuerdo como ahora, que estudiaba lo mismo que Suchan, estudió film scoring. Y me dice, ven bien, ¿y por qué tú no te cambias para film scoring? Y yo, pero ¿y para qué? Si en República Dominicana no se van a hacer películas por todo tiempo. De todas maneras, yo recuerdo que cogí dos materias, que abordaban lo de la cinematografía. Y en esa época, incluso la tecnología era diferente a lo que es hoy, para trabajar música de película. Y esto es importante, no sé si en alguna clase ustedes lo han visto aquí. Pero ustedes saben que las películas se hacían en películas, o sea, en celuloides. Entonces, la manera para uno sincronizar el audio era muy artesanal. Y después de eso, el gran avance de la ciencia fue las cintas VHS. Ustedes saben lo que son las cintas VHS. Quizá alguno de ustedes ha visto alguna, uno casete grandísimo. Yo tuve que hacer Nueva York con cintas VHS. Y había algo que se llama SEMTI, se escribe, S-M-P-T-E, S-M-P-T-E, que en las siglas en inglés es Society of Motion Picture Technicians and Engineers. Era la sociedad de técnicos e ingenieros de películas. Entonces, ellos inventaron el SEMTI, es un código de audio. Y esto es importante que lo explique porque el avance del cine ha pasado por ahí. Eso era un audio que se grababa en un canal escondido en las películas. O sea, había uno que eran los diálogos y otro para nosotros, para trabajar, era el SEMTI, que si tú lo oías, era literalmente esto, un ruido. Pero lo importante es que ese ruido daba información de tiempo. O sea, que era cero horas, cero minutos, un segundo, un cuadro. Cero horas, o sea, tú lo parabas en otro sitio y era 15 minutos, 30 segundos, 7 cuadros. Ustedes saben que en el cine el minuto se divide en cuadros. Entonces, eso no permitía a nosotros sincronizar la computadora con el video. Eso fue en los tiempos que yo hice en Nueva York, que fue en el año de la pera, noventa y pico, noventa y cuatro, creo, noventa y cinco. Entonces, es diferente uno trabajar música para cine en un país donde el cine está en pañales, como era la República Dominicana en ese momento. Ha avanzado mucho y hay estudios para mezcla de cine. Antes no lo había. Antes uno tenía que ir a Argentina o a Nueva York. La diferencia es que como eran también películas de bajo presupuesto, con directores que también estaban aprendiendo, igual que yo estaba aprendiendo en ese momento, había muchas carencias en el cine que uno tenía que tratar de ayudar a resolver. Yo recuerdo por ahora, habría que buscarlo en YouTube, porque la película ya está en YouTube, pero había una escena en Nueva York donde Ángel me confesó, mira, ahí yo firmé eso más, me faltó una toma que hiciera tal cosa. Y era que alguien le daba en el pie a la buena para que se callara, pero no grabaron eso. Y eran películas con un presupuesto que no daba de que vamos para Nueva York otra vez a grabar el pie del tipo. No, no. Entonces, yo tuve que suplir eso para que se entendiera la escena y fue poner, lo voy a decir en buen dominicano, un coñazo musical que impresionara tanto que el público entendía que era que le había dado una patata. Entonces, voy a poner un pedacito, por eso le escribí a su chat por WhatsApp. Vamos a parar los ejemplos en general para poder entrar a lo que nosotros dos habíamos hecho. Primero voy a pedirle excusa, me voy a poner adelante. Se ve y se oye mal, porque esto fue, recuérdense que esto es del año 90 y pico. Y además, yo no conseguí una buena copia de eso. Probablemente en YouTube aparezca mejor, pero esta es la que yo tengo. Denme un segundito. Esto es como empieza la película de Nueva York. Yo no sé si ustedes la han visto. Ustedes saben que era la historia de Balbuena, que siempre se quiso ir para Nueva York. Pero empieza con él aquí en una playa local, creo que es Boca Chica, creo. Y están mostrando los créditos de la película, la música de la película de Jermuñiz, actúa fulano y fulano. Pero al mismo momento va pasando una información importante de la película, y es que Balbuena está con su novia en la playa, pero algo pasa ahí. Y eso es lo que la música empieza bien caribeña, bien tropical, música de playa, una salsita yo puse. Pero en un momento cambia, ustedes se dan cuenta, dramáticamente porque algo sucede. Ustedes se van a dar cuenta que ahora, la diferencia entre el musicalizador y el sound designer. El musicalizador es el compositor, básicamente. Y hay otra categoría, que es el editor musical también, que su chan puede hablar más de eso que yo. El musicalizador somos nosotros, o sea, el que compone la música. El diseñador de sonido tiene que ver con poner todos los efectos de audio que tú oyes cuando ves la película. Y que hay escenas que tienen efectos y tú no te das cuenta, o sea, olvídense de Matrix y todo eso, y de Star Wars, esos son evidentemente efectos. Pero tú ves una película donde alguien está caminando y se oye los pasos, es muy probable que esos pasos hayan sido puestos, que no sean los pasos de la filmación. Tú te preguntas, pero ¿por qué? Porque simplemente lo pueden grabar. Una posibilidad es que él tenga un micrófono escondido, donde se graben los diálogos, pero los pasos no se graben igual. Entonces, tú no quieres que se graben los pasos porque tú quieres controlar el nivel de volumen de los pasos con relación al diálogo, eso es parte del sound designer. O puede ser, por ejemplo, que tú grabes algo en estudio, simulando que tú estés en un sitio que no es ese sitio, que no es real. Por ejemplo, hay muchas escenas que tú ves que son interiores en una casa y es un estudio. Entonces, él tiene que ponerle ahí lo que le llaman el room tone, el tono del room. Y es a veces la nevera, o a veces la calle lejano, a veces tú y el pajarito de la mañana en el jardín, esos son puestos todos. Eso hace el diseñador. El editor de música es que también hay música que no es compuesta por el compositor. Por ejemplo, en cualquiera de esas películas entran a una discoteca y se oye una música que no es hecha por el compositor. A veces es música inédita que no ha salido nunca, o a veces es música que tú lees en la radio. Entonces, ya eso es el editor de la película, el editor, perdón, el editor de la música. O a veces, voy contigo, a veces también que el compositor compone una pieza de tres minutos. No sé, el editor decide aquí en esta escena va a usar un minuto de esta, en otra escena. Algo así, ¿verdad? Sí. Otra pregunta para allá. Qué bueno, preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el sound designer y el foliar artist? ¿Tú ibas a decir algo, Suchan? No. Lo que pasa es que el foliar es parte del sound design. Entonces, generalmente son parte de un mismo equipo. Bueno, el foliar es el que se dedica a grabar esos sonidos que tú dices. Exacto. A veces hay que hacerle postproducción a los sonidos. O sea, hay que el sound designer... Exacto. El foliar es parte del sound designer. Y hay especialistas en eso, que se dedican nada más a eso. Todo el mundo sabe lo que es foliar. Bueno, el foliar es básicamente efectos de sonido que no son sacados de una librería, que no son de un CD o de internet, sino hechos específicamente para esa escena. Normalmente, yo he hecho foliar aquí para comercial y eso es súper divertido. Porque tú tienes que hacerlo viendo y haciendo los sonidos que aparente que sea eso. O sea, por ejemplo, alguien sale... Miren esto. Yo tuve que hacer un foliar para un comercial donde salió un tipo afeitándose. Y queríamos que eso se oyera. Los hombres saben que no nos afecta. Uno oye. El otro no lo oye, pero uno lo quería hacer en primera persona. Y yo lo que hice fue que me paré frente a un micrófono con un bolígrafo, haciéndome así. Y sonaba. Y eso fue foliar. Funcionó perfectamente bien. A veces es con lo mismo. Yo tenía otro comercial de esa misma campaña, pero otro comercial, donde entraba un mensajero al baño y le hacía a la cosa de sacar jabón. Que la que es... Que sale por abajo y uno le da... Por pura casualidad, yo tenía una exactamente igual en el baño del estudio. Yo agarré un cable largo, llevé mi micrófono, vi más o menos cuántas veces era que le daba y la velocidad, y luego hice blip, blip, blip. Y le puse ese sonido. Eso es foliar. Eso es foliar dominicano, hecho aquí. En Hollywood son estudios enormes que tienen ladrillos, hacen los pasos y van viendo la... O sea, o a veces... Pero a veces está ahí lo... No es tan fancy lo que hacen a veces, porque a veces... Si una escena le rompen un brazo o algo así, es muy común que usen un pedazo de lechuga para eso. Sí. Sí, se exagera. El rugido de Godzilla, por ejemplo. Ellos cogieron la cuerda más gruesa de un bajo acústico y lo... Con un pedazo de metal le hacían así. Eso es... Ya. Es muy interesante. Y a veces muchas de esas cosas uno las modifica en la computadora. Pero básicamente eso. Había más preguntas... Las películas animadas... Eso es la más... Eso es la más... Necesitan casi todo grabado. Porque son animados. Claro. Entonces, eso es todo un proyecto. Ya las cosas han cambiado mucho con la tecnología. Antes, cuando yo empecé a hacer comerciales, lo que teníamos eran... Eran caras. O sea, hablando de miles de dólares. Colección de 30 CDs. Donde había uno que eran sonidos de calle, otro sonido de campo, otro sonido de animales, sonidos humanos, aviones, etc. Si no uno lo encontraba ahí, entonces había que hacer folly. O a veces había algunos que eran en otro idioma, que era lo que pasaba siempre. Gente en un supermercado y salían hablando inglés. ¿Había otra pregunta por aquí? No. Ah, pues seguimos. Una de las cosas que escuchan, de los ejemplos que él puso, de la Samurai, era cómo la música te sirve para ubicarte geográficamente. Entonces, ponían la flauta japonesa, el shakuhachi, y tú lo veías inmediatamente. Este es un ejemplo, comedia, con la centésima parte del presupuesto, pero es en Nueva York, que Valbuena consigue trabajo en un restaurante mexicano. Entonces, es música mexicana hecha en computadora, pero se siente. Si hay algo sobre el medio de la producción, del cine, que incluya en la producción. Voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Cuando uno hace música electrónica, por ejemplo, el kick, si uno lo hace muy largo y tiene mucho bajo, pues la discoteca, cuando uno suele bajo, uu, uu, y puede interpretar la vocal, entonces, sabiendo que la música de uno va a sonar en el cine, o sea, en ese ambiente, hay algo que usted tome en cuenta a la hora de la música. Él está preguntando, en términos de la mezcla, si afecta, dónde se va a reproducir, si uno lo toma en cuenta. Mira, eso no solamente en cine, que es complicado, eso es en general, mezclar es, se ha convertido en un arte, por sí. Y todo depende de los cines, tú sabes que si tú vas aquí a un cine bueno, va a sonar de una manera, y si tú vas a un cine no tan bueno, le meten los graves a millones, se distorsiona, entonces, uno no controla mucho eso. Uno busca una media, más o menos, o sea, yo trato de que suene bien en mi estudio, y yo tengo referencia clara en el estudio, de si me paso de ciertos niveles en los graves, va a sonar mal fuera de aquí. Entonces, por eso que siempre dicen que lo más importante para tu mezclar es dónde tu mezcla, o sea, tu referencia real, de ahí, que te lo dañen de ahí para adelante, no hay mucho que hacer. Es la dolorosa realidad. La última es, ¿qué deuda no hay en cuenta para hacer la exportación de estéreo a 5.1? No, es que no se exporta, tú o mezclas estéreo o mezclas 5.1. O sea, 5.1, para el que no sabe, estéreo son dos canales, aquí a la derecha, lo que estamos oyendo ahora. 5.1 es en el cine, que son cinco bocinas, y el punto uno es el subwoofer también. Entonces, no, yo, o sea, una película que se mezcló aquí un amigo mío, que es 5.1, y yo le entregue estéreo, lo que pasa es que él lo que me pidió, lo que le llaman los stems, que era la cuerda sola, la guitarra sola, y él usó los stems para repartir las cuerdas, yo fui al cine y decía, chulísimo, o sea, repartido, pero uno entrega estéreo, o estéreo, o 5.1. Yo nunca he tenido que mezclar 5.1, ni tengo estudio para mezclar 5.1, porque cada 20 años uno hace una película. ¿Me da tiempo poner un ejemplito más? ¿Vamos a poner uno de los tuyos, Suchan? ¿Cuál tú quieres que ponga? Ah, bueno, podemos poner varios ejemplos, vamos a poner uno de, este documental para explicar una introducción rápida, se llama Isla de dos repúblicas, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, yo lo recomiendo, además de que la música está perísima, no, pero realmente es interesante, la fotografía es genial, el guión es de un histórico catedrático aquí de la época más de Fran Moyapons, y el contenido es interesante, porque es una visión donde los dos países compartieron una isla, entonces, el director se me acercó hace dos, tres años, o sea, mucho antes de la pandemia, para que yo le hiciera la música, y yo le pedí que me permitiera compartir el trabajo con Suchan, que se había recién graduado en esa época, él le combinó porque no le iba a costar un centavo más, y además tenía dos compositoras por el precio de uno, entonces, Suchan se especializó más en la parte de música orquestal, porque eso fue lo que él estudió, yo me muevo más en el área de música popular, jazz, y yo me manejé más la música que era más isleña, más orgánica, entonces, a manera de introducción, el director y yo, Héctor, acordamos que como se estaba hablando de dos países, cada uno con su cultura, con su música, no debíamos usar música de ninguno de los dos, porque quien estaba haciendo la música era un dominicano, entonces, no iba a reflejar la música haitiana con justicia, y en segundo lugar, porque había, y ustedes lo verán, la película se pasa hablando, no es que habla primero de Haití, media hora, y después media hora en la República Dominicana, sino que va a través de la historia, haciendo paralelos de qué pasó en Haití, qué pasó en República Dominicana desde antes de la independencia, entonces, hicimos una música en un momento dramático, era muy orquestal, y en otro, cuando se hablaba de isla, que sonara isleña, que sonara caribeña, pero que no fuera identificable, como estos merengue, al final, fue que yo sé un poco de zarandunga, pero que son ritmos tan africanos que no son identificables como uno de los dos. Y, que son los dos. Y, que son los dos.